El programa de la mea burla era una cosa bella, bella. El programa de la mea burla era una cosa bella, bella. El programa de la mea burla era una cosa bella, bella. Creo que lo que significaba el gobierno popular de los Estados Unidos de los tres años, creo que no, no lo pienso solo yo. Para nosotros es nuestra gran primavera. Nosotros como organización habíamos muy claro que la situación chilena debía haber un momento de síntesis. Podía ser un momento de síntesis positiva hacia las puertas populares con la instauración de un gobierno de carácter revolucionario, al de la que se poniese en aquel momento la construcción subida del socialismo o un gobierno revolucionario democrático con determinadas características, pero fundamentalmente represivo verso las fuerzas de la extrema destra. La gente explotadora que ha tenido durante años el amistad de nuestro pueblo chileno. Hoy día que recién hemos liderado la explotación Yankee, aquí hay gente como esta que está aquí vendida por el pueblo imperialismo, pero que el pueblo realmente está defendido por el pueblo chileno. ¡Mobios pagados! ¡Mobios pagados! ¡Mobios pagados! ¡Mobios pagados! ¡Mobios pagados! ¡Dicto ya lo por el imperialismo Yankee! ¡Dicto ya vendido! Prima de todo yo te diré pero que el cuerpo de Estado no ha comenzado en el 72, ni en el 71, ni en el 70. El cuerpo de Estado lo han iniciado cuando fue el hecho Jorge Alexandre Roridi, que ha vinto sobre la leyenda por 30.000 votos con lo mismo discorso, chiaro, preciso, anti-imperialista, anti-capitalista, anti-feudal, anti-clerical, todos los anticos que quieran. Porque estos, ya en el 64, mandaron la sorella de Fidel Castro a hablar en la radio de Argentina, para contarle las cattiverias que hizo Fidel Castro. Fidel Castro le toglieva a sus hijos, a sus padres, para darlese a los Estados. Todas estas menas que se encuentran a todos. Los comunistas mandaron a los niños. Ok? Entonces, estos han comenzado a preparar el cuerpo de Estado y las transmisiones de dinero de la CIA a los sectores irracionales chilenos, comenzaron antes. Comenzaron ya antes, porque se han dado cuenta de que este aquí, este agente, este rompecoglione, como dice Nixon, no ha vinto la elección, pero está haciendo brecha, está creando consciencia, está construyendo algo, que hay que eliminarlo. El muralismo toca este ruido. No siempre es capido, no siempre es visto como, creo, una forma democrática, a través de los muros, poder contar la realidad, la historia, la memoria histórica. Ahora, no es un caso que estas cosas, o el muralismo, podemos decirlo en italiano, piuttosto, se hacen en el Partido Popular. No se hacen en los altos habitantes, se hacen donde vive la gente todos los días, problemas de la sociedad, que no son, al final son siempre los peligros, pero son problemas que vive la gente todos los días, que no hay auto, que no hay esto, que no hay otro, la gente, a través de los muros, que expresan estos sueños. Hicimos los muros, donde nos metíamos de acuerdo, primero, sobre los temas, sobre las cosas, y cada uno de nosotros había un compromiso, alguien que hiciera el palo, y tuvimos que hacer los muros, que cantaban en 5 o 6 minutos, porque luego llegaban los canales, que eran vietados, lo podían dirigir en la calle, aquí durante la Unidad Popular, y se postaban dentro, se becaban. ¡José! ¡José! ¡Avido! ¡Cuidado! No es como decir, no es que nos hicimos contra el gobierno de la gente. No, esto no lo habíamos mai dichiarado, de que nos íbamos contra el gobierno de la gente. Nos íbamos contra la forma como se estaban metiendo en acto determinadas políticas de este gobierno, por ejemplo, el que se firmase el proceso de reforma agraria. Objetivamente, tú andabas a golpear una parte importante de la sociedad agrícola chilena, de los ciudadanos que aún no habían tenido la tierra. Lo mismo sucedió con otros sectores de la economía del país. La gente, después, era una cuarta vez que se presentaba como candidato a presidente, el Cile había un sistema elettorario muy particular. Cuando se son diversos candidatos, uno pasa el 40%, uno de ellos, y luego hay la ratificación del Congreso. Pero en ese periodo, la gente arriba con el 44%, los candidatos eran tres, uno de los extrema destra, un democristiano de centro, aunque el programa no era muy diferente de la gente, era de Miliotovic, porque también él quería nazionalizarse el rame, hacer efectivo de la reforma agraria, etc. La gente, la gente, la gente, el 44%, se hace una conversación con la democracia cristiana y él viene proclamado por el Parlamento. Entonces, la gente no ha venido con el 51% o el 60% de los votos. El Cile es siempre un régimen presidencial. El Salvador Allende viene electo presidente de la República con más del 36%, ahora no me lo recuerdo bien, y comienza, digamos, la epopea de lo que debía ser la revolución de la chilena con vino, tinto y empanada, como dice él. El fuego de Chile, así como la tierra es su pan, el pan de Chile lo van a garantizar los campesinos con su conciencia revolucionaria. El futuro de la patria, el fuego de Chile, está en las manos de ustedes a trabajar más, a producir más, a defender la revolución desde el punto de vista político con la unidad popular y defender la revolución con la producción que afianzará el gobierno del pueblo. Ten en cuenta que antes de que el Salvador Allende andase a la presidencia de la República después del 4 de septiembre, en el periodo que va del 4 de septiembre al 4 de octubre, cuando se diventa presidente davvero, han amassado el general en capo de las forzas armadas cilienas, el general René Schneider, que era un democrático. Era un soldado, un comandante en capo de las forzas armadas que crecía en la Constitución, donde los militares eran essencialmente, claramente, una institución que doveva defender el país, todas las cosas, pero essencialmente respetuosa a la Constitución. Es estado amassado por esto, no por algo. Appena la gente viene escelta, en el 1970, en septiembre, si no me acuerdo mal, viene asesinato el comandante en capo de las forzas armadas, el general Schneider, de un grupo terrorista, que seguramente era un grupo o straniero o comunque de la destra, no de la sinistra, la vanguardia operaria del pueblo, se lo llamaba, que se compare immediatamente. Questo qua era un general democrático, diciamo, de la destra o de la sinistra. Dopo, cuando se han sido desecretados los documentos de la CIA, se capisce que ya apenas se suponeva que la gente poteva ser proclamada, se comienza a tramar per smontarlo, no? E quindi el programa de agenda, como te ho detto, era de riforma. La riforma agraria, la riforma de la industria, de la scuola. E quindi, diciamo, secondo me, la prima legge, ovviamente, è stata la nazionalizzazione del rame. Entre los cuales el ejército se integra a la comunità, empezando, digamos, por aquellos más objetivos. Hay varias actividades de aporte umano. C'era una cosa curiosa en la Constitución que nosotros teníamos, que era del 1925, que diceva que, en condiciones particulares, que obviamente el Parlamento consideraba particulares, el Parlamento, en su insieme, poteva scegliere entre las dos vincentes, entre las dos primas mayorancias, la presidenta, poteva scegliere entre las dos. Y, entonces, hubo una gran batalla de propaganda, de stampa, de televisión, de todo, porque fue nominado Jorge Alessandri Rodríguez presidente, y no a gente que había venido relativamente, digamos, que había venido la mayoranza relativa, porque dicevano que Alessandri era muy viejo, habría preso la presidenza, y después se habría dimensado, y seis meses después se habrían estado nuevas elecciones. Esta era una hipótesis, ¿no? Y, entonces, hay gente que ha trabajado por esto. A cuanto pare, le dicen algunas cronachas, esto era demasiado ligio a la Constitución, a la democracia, al voler del pueblo, comunque, no obstante fosse de destra, y no ha aceptado embarcarnos en esta cosa. Y esto ha hecho así que los sectores más reaccionados de la libertad, fascistas, optaran por la escena de creer panico, creando una revolta, creando un casino incontrolable en el país, y uccidieron René Schneider. No, obviamente, no sucedió lo que ellos esperaban, lo que sucedió. La democracia cristiana, en el frattempo, decide de pedirle a Allende un pacto de garantía constitucional para votar por él en el Parlamento. Él acepta, la Unión Popular acepta esta cosa aquí, y que prácticamente es un piano de inamovilidad. No es una cosa enorme, pero para un país como el Chile es un costo. Es un costo porque significa tener dos personas, una la hora y la otra la pagas. Pagas dos y una la hora. No, no? Quindi, tutti i servizi generali, il Presidente poteva nombrare tutti i capi di tutti i servizi, giusto? Quindi el capo del INDAP, el capo del Sacri, el capo de la Cora, el capo de todos los servicios generales. y todos estos democristianos, son rimasti al suyo posto y él ha dovuto nominar un otro. Esto significó el pacto de garantía constitucionales. El 4 de septiembre, cuando elécto el presidente Salvador Agenda, y luego el 4 de novembro, cuando él toma el poseso de la carga del presidente de la República, y se encuentran en una situación donde no tenían confianza. Cómo el dirigente, él, Agenda, y también los partidos de la izquierda, y también nosotros, no teníamos la confianza de los aparatos que debían riguardar el presidente de la República. Entonces, una parte del aparatos militares del MIR va a hacer la Guardia del Corpo de Salvador Agenda. All'inizio, eran todos los compañeros, estos chicos con jeans, barba, caballi lunghi, que giraban intorno al presidente. A un certo momento un jornalista, de destra naturalmente, le dice «Signor presidente, noi vorremmo sapere chi sono questi ragazzi che sono intorno a lei?» E lui dice «Esto es un grupo de amigos personales». De lì son andato avanti con el nombre de Cato. A quel punto lì, però, se son resi conto i compañeros que dovevano darsi una regolatina, insomma, tagliare i baffi, tagliare i capelli, mettere la cravata, capito, nascondere un attimino la fodera della pistola, nascondere il mitra sotto il sedile della macchina, eccetera, eccetera. Questo va avanti fino al 71, nel 71 si produce la prima frattura politica con la gente e il GAP abbandona la presidenza della Repubblica e entrano gli altri GAP che sono gente dell'apparato militare del Partito Socialista che sono quelli che muoiono, parte di loro muore la moneta combattendo o sono arrestati dopo, sono portati a Bel Debo e sono stati fucilati a Bel Debo. No, prima nella coalizione antifopolare c'era comunque un coordinamento, un coordinamento che aveva a vedere con le politiche, che erano le politiche del governo, anche se non il Partito aveva anche le sue opinioni, le sue idee di come farle, come arrivare a riuscire a svolgere quel tipo di progetto, però comunque c'era un coordinamento a livello nazionale di questo che si chiamava unire a tutti il cristianale del popolare. Nel punto di vista pratico molte volte ci siamo trovati con gruppi muralisti del Partito Socialista per esempio, anche del Mapo ai tempi che facevamo le cose insieme, lavoravamo insieme, tenendo conto che era un progetto nazionale, un progetto di tanti, ma soprattutto secondo me, questo te lo dico adesso a distanza di tanti anni, secondo me, perché si teniva insieme anche quanto il governo è attaccato, quando a te ti attaccano tu fai comunque a gruppo, ti difendi, io appartenzo, perché c'è questa cosa importante del livello appartenenza, sono resiliente, non dobbiamo volare, pertanto, anche se tu ho delle opinioni diverse per certe cose con te, però, in confronto all'enemico principale, tu sei il mio aliato, pertanto, lavoriamo insieme. Secondo me, molto giovinista, che il Cile era diverso, che il Cile era sempre stato un paese democratico, e venivolo nel senso che, nel 1810, c'è stato il Parlamento, nessuno aveva chiuso, prima di Birucia, nessuno aveva mai chiuso il Parlamento, e quindi non c'erano i tanti gol che non c'erano, l'ultimo è stato il 30, e tra l'altro un governo di sinistra, un generale malmaducchi e brovi, che poi fonda il Partito Socialista, è quello che fa il corpo di Stato, gli fa un governo che dura mille giorni, anche lì, e poi cade, però c'erano stati governi militari, magari non con l'esercito al potere, ma generali che lasciano l'esercito si presentano. Anche cosa chiedeva a gente che mettesse più ministri militari nel governo, ma non più ministri, ministri clave, economia, interno, forse armate, quindi trasformare il programma Unione Popolare, non avere più la possibilità di applicare il programma Unione Popolare, questo era quello che chiedevano, e a gente ovviamente non poteva, essendo come lo conosciamo, io ho avuto la fortuna, come vi ho detto, di conoscerlo a 14 anni, proprio allì per lì, e ho avuto la fortuna di vederlo da qui allì come te, quando era presidente, che è venuto alla nostra città e mi ha interrogato come un bambino da scuola, no? Su tutto quello che succedeva nella provincia. Il po' fortuna avevo, giustamente, perché i compagni mi hanno messo lì a fare questo ruolo, avevo due compagni che avevano veramente tanto da insegnare che mi aiutavano a rispondere. Infatti, lui dopo mi disse, va bene compagno, mi fa piacere che la juventù si faccia avanti, eccetera, però adesso mentre io vado all'albergo dove devo dormire, mi posso portare questo compagno qua, Pedro Rios, che era stato compagno di Che Guevara mentre fu ministro della industria in Cuba, niente meno, e che era direttore dell'Università de Los Angeles in Cile, vicino alla provincia mia, e presidente della Junta del Desarrollo Via Via Maglieco e Cautini della mia provincia. Quindi era uno che sapeva. C'è la destra della democrazia cristiana fino alla ultradestra cominciano a chiedere al governo, capito? Il governo se mette a la defensiva. Pian piano che il governo se metteva a la defensiva, la destra quedeva di più. Che la piattaforma delle 40 medidas, le 40 mesur del programma del governo di Salvador Allende non se mette in atto. Che poneva condizioni alle expropriazioni della banca, che poneva condizioni alle expropriazioni delle grandi minerie del RAV, che poneva condizioni alle expropriazioni della grande mineria del perro. Tutte queste situazioni in cui attraverso i mezzi di comunicazione da allora che erano fondamentalmente la radio, i giornali, poco la televisione, perché c'era poca televisione non solo là ma anche qua, chiedevano e facevano grande pubblicità di confronto a questa aggressività di confronto al governo che non c'era niente da mangiare, che non c'era niente che l'inflazione, che era sparita allo zucchero, che non c'era la carne, che c'era la fila per andare a prendere il burro, tutte queste cose qua. In circondanze che era chiaro che il problema era fondamentalmente una situazione di mercato nero molto grosso nel paese in cui la destra forraggiata da parte degli Stati Uniti come dopo si è dimostrato palesemente non soltanto i primi anni del Corpo di Stato quando si faceva responsabile all'IPT e alla CIA e non so che altri del Corpo di Stato ma palesemente da parte del governo degli Stati Uniti un forraggiamento costante dei dollari a tutti i partiti della destra e a tutte le organizzazioni sociali della borghesia di Chilene